No tenemos una reflexión interna del papel que nos toca a nosotros como pueblo en un momento en donde de nuevo, porque es cíclico, la lucha por la transformación, por la independencia y por la soberanía. A partir de 1988, a lo que nos condenaba era a que teníamos que luchar todo el tiempo, porque ese proyecto no lo va a parar nadie y nadie lo va a poder derrotar. Lo que vamos a poder hacer es quitarle por espacios de tiempo la posibilidad de saquearnos más, pero no vamos a poder derrotar jamás por completo este sistema, porque es un sistema internacional, es una oligarquía más allá de los nombres que conocemos y de los políticos que se nos vengan a la mente. Esto va más allá de lo que imaginamos. Es por eso que como la lucha democrática y la lucha de las transformaciones son cíclicas, nuestra responsabilidad en momentos en donde de 2018 a 2024 les arrebatamos el país, no quiere decir que ya es nuestro de nuevo. Quiere decir que por un momento, por un momento de tiempo determinado. Se los arrebatamos para que no se lo devoraran y nuestra responsabilidad y nuestra tarea es conservarlo bajo el poder y la voluntad popular para que no se lo sigan devorando y para que no echen atrás todo lo que se está haciendo en función de asegurar que nuestro país sea un país soberano y un país independiente. Cuando López Obrador gana la presidencia de la república, no había ganado López Obrador solamente la persona, el admirado, el gran líder político, el gran líder social. Lo que significó ese triunfo es la nueva independencia del país y la oligarquía lo sabía y lo sabe. Por eso desean su muerte, porque el enojo de la derecha es proporcional. Todo ese deseo de muerte al presidente es proporcional a todo lo que le hemos arrebatado. Pero no crean ustedes que el arrebatarles ese espacio, el arrebatarles el poder político es permanente. De hecho, lo que les puedo decir es que todos los días hay una conspiración para arrebatar del poder popular al país y regresarlo a las garras de los mineros, de los oligarcas, de las transnacionales, de las empresas energéticas internacionales, de las grandes farmacias, de las grandes farmacéuticas, por supuesto también de los empresarios de las armas en Estados Unidos. Hay que tener un análisis siempre certero con datos para poder advertirle a las generaciones que estamos y a lo que queremos que la lucha por el país independiente es lo que López Obrador empezó a luchar en el 2018. Que no era una alternancia política, como lo han querido pensar. Ah, pues ya le tocaba a la izquierda, ¿no? No, es más que eso. Lo que López Obrador hizo en 2018 es la nueva independencia de México. Literalmente zafarnos de las garras de los intereses oligárquicos internacionales, sobre todo norteamericanos, y darnos un país de nuevo en el que podamos decidir cuál es nuestra política económica, cuál es nuestra política de pacificación, cuál es nuestra política social. Todo esto que se ha ganado, audiencia, está en juego y se puede desmoronar por el ego personal y el interés personal de un actor o de varios actores políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!